¿Usted le dice marranos a sus clientes? Al cliente no se le vende, al cliente se le conquista. Le pregunté a un amigo de una tienda, un almacén de ropa, ¿por qué no hay precio en sus productos tampoco? Ah, es que eso es según el marrano. ¿Cuál marrano? Según la pinta. ¿Cuál pinta? El paciente. ¿Usted le vende a marranos? Me explicó, si usted ve que el cliente... ¿Usted le dice marranos a sus clientes? No, es que si usted lo ve, que tiene buen reloj, buenos zapatos, buena ropa, o sea, buena pinta, el paciente es un cerdito gordo, dele duro que tiene plata. Si usted lo ve que no tiene pinta de nada, eso dele el precio que es, que eso es mire, mire, no compra nada. Déjeme vender en su tienda al estilo japonés. Y se sentó en la caja feliz porque ahora un amigo colombo japonés iba a vender en su tienda al estilo japonés y yo comencé a atender a los clientes. Ellos entraban al almacén de ropa y yo hacía lo que vi en Japón. Miran al aire los japoneses así. Los siguen a usted, pero mirando al aire. O sea, usted está en un almacén, siempre hay un japonés cerca mirando al aire si usted lo necesita, pero usted no lo mira. Así que yo miraba al aire como hacen los japoneses y un cliente le gustó una prenda, una chaqueta, se la colocó, se la quitó, dio una vuelta, volvió y se la colocó otra vez. Y yo estaba ahí mirando al aire. El cliente me miró primero, mi amigo en la caja me decía, tranquilo, déjelo, que él mire. El cliente me miró primero y el cliente habló primero. Eso es éxito total. Está como buena, ¿no? me dijo. Yo lo miré y le dije la verdad. Con coherencia. ¿Qué más se puede decir sino la verdad? ¿Cómo se siente? Esa es la verdad, ¿no? La verdad, le digo la verdad, los clientes no son bobos, nadie se cree esa historia. Yo le dije la verdad, ¿cómo se siente? Cuando le dije así, él dijo, no sé, me gusta, pero hay algo que no sé, no estoy muy convencido. Así que le quité la chaqueta y le dije, mire, usted no está convencido, lo ha dicho. Y así no es bueno comprar. Así que a nosotros nos interesa, no es que usted compre, sino que esté convencido a la hora de su compra, porque nada mejor que comprar algo que uno sí va a usar y nada peor que comprar algo que uno no usa. No queda satisfecho. Así que tranquilo, mire otras prendas, o vaya a otro almacén, mire otro almacén. Aquí nos interesa es que usted compre bien. El cliente se fue feliz, lo liberé.